¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga ¿Qué más que darte amor? Yo quiero regalarte el azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo les doy mi vida Yo les doy mi vida